Esta es la primera fuerza oculta y es la que da origen a todas las demás. Unos pocos deciden cuánto ganar y la gran mayoría del mundo sólo puede esperar un derrame que nunca llega. Hubo un tiempo en que estas desigualdades eran menores. El conjunto de los trabajadores formales tenían los mismos derechos en varias regiones del mundo. Tenían vacaciones pagas, seguridad social, tenían salarios que les permitían vivir dignamente. Lo bueno es que en ese entonces, del 70 en adelante, había un amplio desarrollo. En el 76, yo era delegado en Astillero Río Santiago, uno de los delegados de la sección. Nosotros entendíamos que el astillero tenía que llegar a ser la fuente principal, porque es madre de empresas. Es tales los rubros que se trabajan dentro de un barco que cómodamente está alimentando a empresas subsidiarias. Este astillero fue diseñado para hacer un buque de manera integral. Acá donde yo estoy parado ahora, en este taller, se hacían los motores de los buques en los años 70, 80. Lo que ha ido pasando en la industria naval es que se ha ido concentrando muchísimo. Está todo el mercado muy concentrado. Hoy hay tres grandes productores de megabuques. Y después es una industria que se ha hecho por nichos. Varios astilleros que se especializan en la pesca. Astilleros que mantienen como nicho la producción de buques militares. El lugar del astillero Río Santiago y de la industria naval nacional en un país, digamos, que fundamentalmente carga granel sin valor agregado, debe ser visto como la posibilidad de poder agregar valor a las exportaciones y también por una cuestión de soberanía. Nosotros tenemos, yo te decía, dos de cada tres kilómetros en la plataforma submarina y no hay ninguna capacidad naval de poder ejercer nuestra soberanía ahí. Y nuestros recursos están siendo depredados todo el tiempo en el Atlántico Sur por buques que entran a pescar de manera ilegal. Todo eso hizo a que se democratizara de tal forma en las distintas sesiones que allí creamos el convenio colectivo de trabajo. El convenio colectivo de trabajo eran obligaciones para el personal operario y compromiso de la empresa hacia el trabajador. Así que eso hizo que en las distintas secciones se volcaran ideas, propuestas, en algunos casos hasta proyectos. Y en base a eso, bueno, fui uno de los redactores del convenio colectivo de trabajo, junto con un equipo de compañeros. Tendríamos que remontarnos a 1922 cuando Hipólito Yrigoyen funda la primera petrolera estatal del mundo. Nombra como presidente a Enrique Mosconi y le encarga de ese periplo. Tenés que ir a Uruguay para que ellos hagan su propia petrolera estatal. Tenés que ir a Brasil y nace Petrobras. Tenés que ir a México y nace Pemex, Petróleos de México. Y lo mismo en Bolivia, YPFB, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Boliviano. Es decir que la política no era ir a venderle petróleo a nuestros países limítrofes, sino a que ellos tengan su propia petrolera estatal. ¿Por qué? Porque es fundamental. Vos tenías un... Sabías que todos los meses cobrabas tu salario. Todos los años cobrabas tu participación en las ganancias. Eso era la petrolera estatal. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de los días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Hoy tuve una revelación Soy un cero absoluto, estoy congelado Paralizado si no recibo calor Como yoga cuando lo calienta yo Siento tu abrazo Termodinámico Así la entropía no me alcanzará Estoy integrado Sistema cerrado Paralizado Siento alejado Siento alejado En este escenario Creo que hay algo de búsqueda de identidad. Mi generación Primero generacional Es muy diferente mi generación a las anteriores Yo nací y me crié en los noventa y yo me crié con una ciudad que no existía. Había cierto relato de opulencia, sobre todo me parece que el eje de la calle Nueva York, donde estaban dos fábricas gigantes, había laburo para decenas de miles de personas. Vos ibas aplaudías, decías quiero trabajar, que sabes hacer nada, vení a agarrar un cuchillo, vas a laburar y nosotros nos criamos viendo ese lugar totalmente abandonado. No abandonado de personas, porque siempre las personas lo evitaron, abandonado, digamos, las fábricas abandonadas, pero también no vimos, por ejemplo, a nuestros vecinos que tenían los overoles de YPF, que empezaron a tener kioscos, que eran nuestros profesores del colegio, estaban echados de YPF. Por ejemplo, empezamos a ver de alguna manera que la ciudad que nos contaban estaba desintegrada. Yo me acuerdo de mi abuelo diciéndome, mirá lo que era la Nueva York, yo cuando venía acá, laburaba, estaba lleno de gente y nosotros no vimos nada de eso, vimos como de alguna manera las ruinas. Me parece que la identidad obrera ha quedado, ha cambiado, hoy Berizzo es una ciudad que se explica de muchas maneras, por ejemplo, una es Berizzo Ciudad Obreros, pero no hay casi trabajo ahí. Creo que en la Nueva York, donde está el SWIFT, está el polígono industrial, hay ciertas pymes, podés ser municipal, podés ser comerciante, pero no hay mucho laburo. La verdad que la mayoría trabajamos en Ensenada o en La Plata y creo que también hay algo de eso, de una ciudad que se explica de una manera que ya no está y que también reivindicarse como laburante en Berizzo es difícil, porque nosotros, quizá, yo lo pienso en el modelo YPF, no, mi tío laburó en YPF, fue yo de YPF y había como cierto modelo de, bueno, mi hijo va a laburar en YPF y mi nieto va a laburar en YPF y es laburo para toda la vida y eso se cortó, no, ahí como que en nuestra generación, tú, se cortó. Esta historia tiene un correlato muy concreto. Cuanto menores sean las capacidades productivas de un país, más a merced que del pueblo trabajador de las estrategias de los poderosos del mundo. La privatización de los recursos estratégicos y el intento de restar capacidades productivas echó por tierra décadas de construcción de soberanía y dignidad de los trabajadores y trabajadoras. Tienes que estar más o tierras. ¿Cómo se arma pelea? Que acá se desconocen entre los vecinos, se arma pelea. Si vos no le haces el aguante a uno, te agarra tiro a la noche, te prende fuego a la casa, te patotea. Tenés que ser supermedia con todo, digo. Tienes que tener mucho aguante. Hay que tener el aguante acá. A mí hace un poco, voy a traer la lluvia fuerte que se largó. Yo vivo acá en el Bajo acá. El agua me ha llegado hasta la rodilla.